Lo primero es liderarte tú, darte cuenta tú cómo consciente o inconscientemente te intoxicas. Yo pienso que nosotros nos intoxicamos con un viaje de basura que a veces nos decimos, nos creemos acerca de nosotros mismos. Eso me va a limitar para yo producir un ambiente favorable para las personas que me rodean. Por eso por un arte, al otro día por otra cosa, porque siempre van a pasar cosas en el trabajo, siempre. Entonces por cada cosa que tú hagas, imagínate que tú eres el jefe y tú haces un drama. ¿Qué tú le estás diciendo al resto de la población? Y si no abordamos ese tipo de cosas, independientemente de si eres o no su supervisor, la cosa se pone peor. Porque llega el punto que le coges tirria a ese compañero de trabajo que tú querías antes y la relación empezó a cambiar y yo no hice nada o no estoy haciendo nada para salvar eso. Te cojo tirria. Y a veces pensamos que cuando somos vulnerables somos débiles. No. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. La felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. Síguenos en Instagram como Domex Courier y recuerda, en Domex corremos por ti. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812. Y síguenos en Instagram como lapalmera.do. ¿Usted se siente preparada y lista para esta conversación? Claro que sí. ¿Segura? 100%. Vamos a entrarle con paracaídas puesto, ¿verdad? Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Con ustedes la nómina, acá su no reclutador favorito y su regalo de su angelito favorito, Luis Regalado, como conductor de este pequeño espacio donde usted cada día justifica su salario con su sintonía, agradeciéndole al público por el cariño siempre a este proyecto. Y en el día de hoy hemos buscado, hemos reclutado dentro de nuestra base de seleccionables, ¿verdad? Un talento más para traerles un contenido sumamente interesante y de mucho valor. Aunque yo espero que el público no se ponga los guantes cuando empecemos a profundizar este tema. Porque hay gente que dice que sí, por un lado, que esto no es así, que hay gris por aquí, blanco, negro. Entonces vamos a ir abriendo esta pequeña caja chica de Pandora, como hemos bautizado, ¿verdad? Y vamos a destapar la polémica del tema del día de hoy con nuestra querida invitada en este caso, Michelle Campillo, a quien le damos la gran bienvenida a la nómina. Muchas gracias, Michelle, por la asistencia y por estar acá con nosotros. ¿Contenta, Luis? Sí. ¿Lista para esa caja chica? Mire, cuando nosotros destapamos esto, aquí se arma la debacle. Empezamos con algunas polémicas positivas por ahí a ver qué es lo que trae el día a día del trabajo. Yo soy una guerrera, Luis. Sí. Vamos a Seile. Vamos a Seile. ¿Usted es el Cibao? No. Ah, pero bueno, pero a usted nada más le falta una gorra de las águilas para ser el Cibao. Me dicen que soy mocana, que parezco mocana. Que parezco mocana. Mire, yo quería traerle en el día de hoy para hablar un tema bastante polémico, como mencioné anteriormente, y yo sé que por ciertos contenidos que he visto por ahí, usted tiene una opinión bastante versada sobre el tema, pero antes de iniciar, yo quería darle la oportunidad de que a pesar de que yo sé que hay mucha gente que la conoce porque ese contenido está bateando en redes sociales, pues que usted se dé una pequeña presentadita y todo el tema que usted maneja en cuanto a los equipos directivos y demás y los acompañamientos con las empresas. Perfecto, Luis. Antes que nada, soy mamá, soy esposa, soy empresaria, soy una guerrera, una mujer que se atreve, que lo intenta, que se cae, se tira, a veces con paracaídas, a veces no lo encuentro y me tiro sin paracaídas. Me lanzo y desde el año 2010, de manera formal, me dedico a acompañar a empresas y equipos directivos a desarrollar, a construir, a fortalecer sus equipos de trabajo para que sean más efectivos y humanos. Por mi experiencia, antes de yo emprender Foco Consulting, trabajé 12 años en Scotiabank y lideré varios equipos de trabajo. Y yo veía líderes que tenían muchísima experiencia, conocimiento por pila, mucho más que yo. Claro. Y yo veía que no tenían la capacidad de mover a su gente, de motivarlas, hasta que yo empecé a analizar y yo quise vivir mi experiencia y me di cuenta que el liderazgo es tan esencial para los equipos de trabajo, para las empresas, para su rentabilidad, para ser referentes, que entonces me enfoco ahí, en ese equipo ejecutivo y en líderes que quieren verdaderamente transformar su cultura y también trabajamos temas de ventas, servicios, employee experience, todo ese tema que tiene que ver con gente y con producir resultados positivos para las empresas. Ok. Entonces, ahí está usted. Muy bien. Me parece interesante, de paso, déjeme decirle que no quiero que los demás invitados de la nómina se me pongan celosos, pero creo que usted ha dado una de las presentaciones hasta el momento más bella que yo he escuchado. Ay, gracias. Claro. Y sobre todo destaco que usted inició por la parte humana y por la parte familiar, o sea, por la parte de la identificación individual, cuando usted describía que es aguerrida, que se atreve. Creo que a veces, en el día a día del trabajo y comentando también, conectando con la conversación que teníamos fuera de cámaras, ese rush de la rutina a veces te omite de esa parte humana que tenemos cada uno de nosotros como colaboradores, como parte de un equipo de trabajo, como líderes, y perdemos esa esencia humana a veces. Como que si te ponen a presentarte a quién tú eres, tú dices inmediatamente... Lo que hago, no lo que soy. Exacto. Y primero soy, luego tengo y luego hago. Claro. Sobre todo creo que es un ejercicio muy... Lo que hago soy, hago y tengo. Claro. Es un ejercicio muy difícil, sobre todo cuando uno va a terapia, que a veces uno le preguntan quién eres y a veces te cuesta tanto. Tú que vas tan seguro y tú dices, wow, voy a tener que abrir la caja otra vez y reorganizar mis ideas. O sea que definitivamente admiro mucho esa presentación. Gracias, gracias. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, porque tenemos un temito un poco complicado en el día de hoy y yo siento que la gente quizá no está muy clara, la gente no está muy clara de dónde viene este fenómeno, a veces no está clara de cómo impacta, igual al no saber de dónde viene, no sabe cómo prevenir este tipo de cosas y sobre todo cómo dibujarlo. Creo que inclusive también hablando un poquito, conectando con el tema de la terapia, la gente cuando identifica las cosas creo que sabe buscar la mejor solución. Y siento que en este caso el tema que traemos en el día de hoy, hay gente que quizá no sabe identificar los límites. Y hablamos de la toxicidad en el trabajo, la toxicidad en el trabajo, el ambiente tóxico en los espacios de las oficinas, con los compañeros, con el jefe, con los clientes quizá, en general la toxicidad laboral. Entonces, yo le comentaba previamente que antes de empezar con este tema y ver cómo los colaboradores intervienen, cómo el jefe interviene, me gustaría hacer como una cirugía a corazón abierto a la toxicidad para entender qué es como concepto la toxicidad laboral. Toxicidad laboral, Luis, son comportamientos que vienen o de empleados, porque en redes me decían, pero ¿y no hay empleados tóxicos? Claro que hay empleados tóxicos y hay jefes tóxicos. Son comportamientos que perjudican al equipo de trabajo en temas de productividad, en temas de salud mental, de salud emocional, que también se puede sintomatizar en salud física. ¿Cómo es sintomatizar? Claro, sí. Somatizar, claro. Somatizar. Entonces, son comportamientos dañinos que perjudican nuestro clima laboral, que perjudican a nuestra gente. Eso es la toxicidad, que hacen daño. Si tú te comes un alimento que te produce toxicidad, ¿qué te pasa a tu cuerpo? No, me enfermo. Te enferma, te da alergia, se te hagan los ojos, te salen ronchas, posiblemente algunas personas más que otras, porque algunas personas quizá tienen una capacidad de canalizar esas emociones distintas a mí. Entonces, tóxico es perjudicial y que hace daño. Muy bien. Entonces, partiendo de esos comportamientos, ¿verdad? Porque no es algo que aparece de la nada, ¿verdad? Es algo que una persona tiene que intervenir y me imagino que al ser un comportamiento tiene que partir de una interacción, ¿verdad? No puede ser que yo solo sea tóxico. Inclusive, yo creo que yo he tenido ese tipo de discusiones en otros ámbitos, no necesariamente laboral, pero a veces uno dice, la toxicidad, pero es que tú tóxico no puedes ser tú solo, porque tú tienes que tener algún tipo de interacción, o me equivoco. Yo pienso, Luis, que por alguna situación interna con nosotros mismos, el hecho de autosabotearnos, que es a nosotros mismos, o de tener creencias limitantes, como por ejemplo, no puedo, no soy capaz, miércena, no sé por qué asumí este rol o esta promoción, miércena y ahora, yo no doy para esto. Son cosas que nos decimos a nosotros mismos que nos intoxican. Y acuérdate que el primer paso para tú ser un gran líder y liderar a un equipo de trabajo, como te comentaba, que tuve varias experiencias liderando equipos, lo primero es liderarte tú. Darte cuenta tú cómo consciente o inconscientemente te intoxicas, porque yo pienso que nosotros nos intoxicamos. Con un viaje de basura que a veces nos decimos, nos creemos acerca de nosotros mismos. Entonces, si yo me creo miles de cosas acerca de mí, eso me va a limitar para yo producir un ambiente favorable para las personas que me rodean. Wow. Ok. O sea, yo creo que usted le está dando como una vuelta muy interesante al tema, porque entonces partimos, yo lo veía muy de la interacción, pero ahora estamos partiendo de un tema también personal. Empieza conmigo. Empieza conmigo. Mira, por ejemplo, un líder tóxico, y ahorita lo vamos a desarrollar, pero pon tú un líder tóxico que no confía en su gente, que anda poniendo, como he mencionado, o cámaras, o genera rumores, o no le da autonomía a su gente, todo lo tiene que hacer él. Es una persona que, ¿qué te llega que puede ser? Una persona que tiene que... Insegura. Totalmente. Claro. Tiene su autoconcepto y su autoconfianza por el piso. Y muchas veces de la manera en que él puede sentirse o ella un poquito más elevada es pisoteando al otro. Claro. O el brillo que esa otra persona tiene le hace tanto daño que intenta pagárselo. Entonces eso es un tóxico que esa persona tiene consigo misma, que necesita trabajarse, que es su propia inseguridad. Claro. Entonces nadie se la... Bueno, quizás su pasado, pero al final somos nosotros responsables. Ok. Sea lo que hizo, dejó de hacer mi mamá, mi papá, un jefe antiguo, lo que sea, yo soy responsable de ahora en adelante, ¿qué voy a hacer con eso? Claro. Entonces, yo pienso que esos tóxicos, tóxicos, ¿verdad? Tienen, yo los traigo, entonces los difundo o intento sanarlos. Intento sanarlos. Ok. Wow. Wow. Es como un disparo como a quemarropa ahí inicial, porque cualquiera hubiese entrado a este episodio pensando, bueno, mira, déjame yo ver la toxicidad en el otro. Pero ciertamente creo que la reflexión es muy positiva de primero interiorizar y ver cuáles son esas carencias, esas debilidades que yo tengo y ver cómo las estoy reflejando en el trabajo que hacen que se crea un ambiente dañino para los demás. Totalmente. Y ese, Luis, es el primer paso. El primer paso. Mirar hacia adentro a mí. Ok. Primer paso. Entonces, por ejemplo, vamos a ir... Vamos a entrar en materia. Profundizando. Ok. Ya yo identifiqué esa debilidad que yo tengo. O quizá yo identifiqué la debilidad que tiene la otra persona. Porque, ¿verdad? Están esos dos escenarios. Entonces, igual, ¿cómo yo puedo distinguir, a pesar de que sea una debilidad? Porque puede ser... Una oportunidad de mejora, vamos a decir. Claro, puede ser una pequeña oportunidad de mejora, pero a veces yo siento también que la gente es muy dramática o es muy extremista o es muy pesimista. Y quizá actitudes que pueden pasar como normales en un ambiente de trabajo, la gente la puede confundir como algo tóxico. Entonces, ¿dónde nosotros podemos trazar esa línea donde yo digo, mira, realmente lo que a mí se me pidió, o la exigencia que se me está haciendo, este límite que se me está trazando en el trabajo, esta regla o esta forma de gestionar que está teniendo este compañero de trabajo o jefe, no necesariamente tóxica, quizá es necesaria. ¿Cómo yo puedo trazar esa línea para entender? Ya me está haciendo daño o ya es un daño generalizado que no nada más yo lo siento, sino los demás. ¿Cómo yo trazo esa línea? Lo primero, Luis, es que justo ese clima de drama, de que cualquier cosita, y tú viste, y fulano, y ahora dijo, y empieza a generarse un drama, un show, o líderes que magnifican, que fue algo así, mira, y lo ponen así. Son escenarios de toxicidad en un clima laboral, es lo primero. ¿Cómo yo me doy cuenta de que es un dramita de alguien o es algo tóxico? Empezó a hacerme daño, eso afecta a mi productividad, eso me está generando tensión, esa situación me genera angustia. Cuando alguien me cruza por el lado, me cruza mi jefe, me bloqueo. Si siento que cometo un error, digo, Dios mío, espérate, qué ansiedad, o me quedo callada por lo que yo estoy segura que va a venir después. Claro. Entonces, de repente hay personas que son dramáticas, y ese es su estilo. Son dramáticas, yo tengo una amiga que es súper dramática, y no necesariamente es tóxica. Claro. Ahora, cuando tú te das cuenta que ese drama se repite, se repite con cualquier cosa, y ese drama empieza a generarte angustia, ansiedad, presión, te baja la productividad, el enfoque de tu gente, empezó a hacernos daño. Claro, claro. Y entonces, ya veo que también otra característica que sale a flote es que tiene que ser algo como, tiene que ser un patrón. O sea, porque tiene que ser algo, según lo que me describes, es algo que esa angustia no va a llegar de la noche a la mañana. Va a ser un patrón que te va a llevar poquito a poco. Primero, ah, bueno, lo tolero hoy, lo tolero mañana, pero ya llevo dos meses, tres meses, seis meses, en la misma angustia, en la misma ansiedad, en la misma situación, y ya es un patrón de comportamiento. O sea, que no es algo aislado. Claro. Y, por ejemplo, empieza un drama porque cometimos un error. Yo recuerdo una vez en el banco, trabajando en el banco, yo trabajé en muchas áreas en el banco, en tarjeta de crédito, y yo estaba sustituyendo las vacaciones de una compañera. A mí eso nunca se me olvida. Pero para que ustedes vean lo que es la diferencia entre un líder, de verdad, Rosario Arbelo, siempre te llevaré aquí. Lo que es un líder y lo que es un jefe. Y yo cogí mi entrenamiento, la persona se fue, yo desencajé los bancos de este país. Porque metiendo una información, le puse más ceros de la cuenta. Y cuando me dicen, ¿y qué pasó? Yo desencajé los bancos. O sea, eso fue un despelote. Y yo quiero que tú veas, con el raciocinio, con el nivel de control, de que mi jefa manejó eso. Cuéntame, Michelle, ¿qué fue lo que tú pusiste? ¿Cuánto cero? Mierdina, espérate, se desencajó el banco. Dame un chance. Mira, y agarró, llamó, y qué sé yo qué. Dios mío, ¿qué hago? Ya. Otras personas, por cosas ínfimas, por una cosita, un artecito, lo que sea. ¿Y qué fue? Dios mío, ¿y ahora? Y empieza a generar una revolución, un drama. Por eso, por un arte, al otro día por otra cosa. Porque siempre van a pasar cosas en el trabajo. Siempre. Y somos humanos. Entonces, por cada cosa que tú hagas, imagínate que tú eres el jefe, y tú haces un drama. ¿Qué tú le estás diciendo al resto de la población? No, yo le estoy contagiando que hagan drama también. Dramaticemos. Esto es una obra de teatro. Vamos al drama todo. Vámonos con drama. Claro. Entonces, imagínate en un trabajo donde todo es un drama. Dime. Wow. ¿Cómo te sientes tú? Llega al punto que te puedes sentir hasta una marioneta. Claro. Entonces, jugar esos roles y ponerte esa vestimenta ahí, no es fácil. No. Y quitar el drama, señores. Mirar las cosas en su justa dimensión. Hay alguien que está metiendo un drama. Siéntate con esa persona. Mira, Luis. Estoy observando que en situaciones que son pequeñitas, de tu parte, ha venido un comentario grande. Por ejemplo, y te doy un ejemplo. Claro. Eso trae como consecuencia que la gente le dé angustia, que la gente le dé miedo, que la gente le dé esto y lo que yo espero de ti. Que tratemos las cosas en su justa dimensión. Correcto. Y te lo hablo. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Que también es un tema de toxicidad. Que la gente se lo calla. Y en lugar de decir solo a Luis, va y le dice a René, ¿tú viste lo que hizo Luis? Pero no se lo digo a Luis, se lo digo a René. ¿Tú viste lo que hizo Luis? Ta, 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 ta. Mira, y agarro. Y René solo dice al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Y el pobre Luis queda expuesto. A veces ni lo sabe, se entera de último. Entonces, el poder nosotros, de manera transparente, directa, hablar con nuestra gente, es demasiado saludable. Wow. Wow. Y de ahí me quedo con varios puntos, porque ahora ya esto me permite a mí. Y profundizando un poquito más, ya yo voy identificando como que tengo esas luces ahí prendidas. Y que inclusive, le iba a comentar, viendo esta situación, que a veces uno puede involuntariamente someter a los demás a una situación de drama, como usted bien comentaba. Hay veces que es muy cuesta arriba, el hecho de tú someterte a ese ambiente cuando te gusta, cuando tú lo incentivas, pero es aún más cuesta arriba cuando tú intentas salir, porque ya tú no quieres formar parte, pero ya tú lo cosechaste, ya eso está ahí. Entonces, es bastante complicado. Y requiere muchísima humildad y valentía, Luis. Humildad de decir, mi gente, me he dado cuenta que yo he sido protagonista, que yo he alimentado el drama, los rumores. Aquí les pido disculpas. Me he dado cuenta que esto no está bien, que ese comportamiento mío a mí me perjudica y a ustedes, y a partir de hoy yo elijo salir. Claro. Y a veces pensamos que cuando somos vulnerables somos débiles. No. De hecho, no hay manera que un líder conecte. Y ojo, liderazgo no tiene que ver necesariamente con el puesto jerárquico. Hay personas que no tienen ese puesto jerárquico y son capaces de mover masas, siendo un cajero, siendo una representante de ventas, masas, mueven gente. Cuando yo me refiero a liderazgo es la capacidad de influir para que cosas sucedan. Sin manipulación, sino con influencia. Entonces, vulnerabilidad. No hay líderes que no conecten si no son vulnerables, porque somos humanos. Entonces, levantar la mano y decir, esto no funciona, y hoy elijo cambiarlo. Claro. Y cambiémoslos todos. Por ejemplo, hoy estaba en una sesión que te estaba comentando ahorita, con tres equipos. Y los equipos, de repente, se echaban para atrás. No, todo está bien. Pero tú le notas la cara que no está bien. Todos somos responsables de este cambio. Todos somos responsables. Y si yo quiero que algo cambie, empiezo por mí. Claro. Empiezo por mí a reconocer lo que de mí no funciona. Lo que yo como ser humano, lo que me hace falta para poder contribuir, a que esto cambie. Claro. Porque a veces miramos nada mal equipo, ¿no? Que este equipo, que el clima, el equipo. Y yo, ¿qué aporto para que eso sea así? ¿O qué dejo de aportar para que sea así? Claro. Entonces, ok. Vamos a verlo de la siguiente manera. Partiendo de esa perspectiva, yo entiendo que hay dos bandos por los cuales podemos empezar, ¿verdad? Están los colaboradores. Vamos a llamarle así, que son como una parte de la balanza. Ay, pero vamos a verlo como una balanza. Eso bando, mira, que me crean islas en mi mente. Y eso me llena de una balanza. Una balanza. Los colaboradores y el líder. Claro. No lo vamos a ver como un ring. Lo vamos a ver como una balanza. Los colaboradores y el liderazgo. Vamos a empezar por los colaboradores. Bien. Yo quiero que lo hagamos de la siguiente manera. Mira, identifiquemos primero situaciones que ya yo inclusive he ido identificando como actitudes de chisme, queja, pero usted me irá diciendo. Escenarios que debemos de evitar y escenarios en los cuales podemos ser proactivos con cierto tipo de actitudes, con cierto tipo de acciones positivas para cambiar ese escenario antepuesto, negativo, tóxico y dañino para la empresa desde nuestra óptica como colaboradores dentro de un equipo. Muy bien. Luis, tú y yo somos compañeros de trabajo. Y tú cometiste un error. Mi gente, equipo de colaboradores, no vayan donde el jefe o donde el compañero de Luis a decir, tú sabes, Luis cometió un error. Mira, mi hijo, metió la pata y puso este número. Ya tú sabes, cuando aquí se enteren, no. Luis, mira, en este reporte, este número, ta, 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 ta. Revísalo bien. Ya tú sabes que la consecuencia de eso es que si presentamos esto a la alta gerencia, el número, ta, ta, ta. Ya tú sabes, revísalo bien. ¡Ah, Luis! Entonces, algo que necesitamos nosotros conscientemente, señores, no fomentar el rumor, no fomentar el chisme, no exponer a nuestra gente, a nuestro compañero de trabajo, porque muchas veces, Luis, por nuestra propia inseguridad también, y para brillar delante del jefe, y para llevarle cuentos al jefe, y ser el canchanchan y el favorito del jefe, mato a mi compañero. Pero entonces, mi compañero y el resto, que lo saben, que van a decir, espérate, aquí hay que ponerse un chaleco antibalas. Claro. Aquí hay que protegerse, porque de repente te pegan un disparo y mueres, y como no puedo dejar mi trabajo ahora mismo, porque necesito sostener a mi familia, entonces prefiero quedarme aún teniendo ese chaleco antibalas que pesa mucho. Claro. En vez de vivir, yo sobrevivo en el trabajo, marco límites, no trabajo en equipo. Así es. Estoy siempre como a la expectativa de qué va a hacer el otro. Es bastante caótico. Claro. Esto es desgastante. Claro. Muy desgastante. Entonces, algo que necesitamos dejar de hacer, colaboradores, hable de frente, sea transparente, deje de alimentar el rumor. Otra cosa importante, deje de resistirse al cambio. Y cuando es una gente que se resiste al cambio, viene algo, le busca un pero. No, espérate, no, que eso no es así, no, que una vez lo intentamos, no, que espérate, no, que aquí siempre se ha hecho así. Porque aquí siempre se haya hecho así, no significa que llegó el momento de cambiar. Sustituyamos el no pero por y si, mira, y si también le ponemos morado, y si aplicamos esto los miércoles, y si le decimos a menganito. Entonces, a veces, esa negatividad constante va a hacer que la gente ni siquiera te quiera presentar algo. Porque yo no estoy diciendo que tú estés de acuerdo. No, yo estoy diciendo que abras la posibilidad de escuchar. Porque hay veces que la gente se pone aquí un no, mire, no te entiendes bien, ella está diciendo que no. Claro. Entonces, mi gente, equipos, soltemos un poquito la negatividad. Tú has escuchado la emisora ETJ. Tú la has oído, la ETJ. ¿Qué dice esa? No, o sea, yo he escuchado de resistencia la ETJ. Y oye, este ETJ, va un muchacho a una heladería, el dependiente de la heladería le pregunta, dime, jovencito, ¿qué helado tú quieres? Y él mira los helados con un lenguaje corporal así, y dice, ay, dámelo cualquiera porque total, a mí siempre se me cae. Y ETJ es, estoy totalmente jodido. Así mismo, jodido. Entonces, muchas veces vivimos la vida así. Claro. Donde no hay alternativas, donde todo es un obstáculo. No, aportemos posibilidades. Claro, más positividad, por supuesto. Claro, claro. Y por ejemplo, vamos a poner un poquito más complicada la cosa. Supongamos que tenemos una persona negativa en el trabajo, pero nosotros somos optimistas. Porque a todo esto, como veníamos hablando desde el principio, tomando en cuenta que aparte de que la toxicidad debe de partir de una autoevaluación, una autocrítica, también parte de una dinámica que evidentemente es de interacción y que no solamente depende de nosotros, que no solamente nosotros irradiamos toxicidad, sino que también nos irradian. ¿Qué nosotros podemos hacer en el caso de que una persona tenga arraigada esa toxicidad, que ya nosotros quizá por un largo tiempo hayamos puesto límites o nos sintamos incómodos, pero de repente ni un lado ni el otro está aportando. Y quizá nosotros querramos ser proactivos y decir, vamos a darle un cambio a esto. Fulano es tóxico o está contaminando este ambiente, pero ¿qué yo puedo hacer de mi lado para que esto cambie otra vez? Claro. Y lo primero, Luis, es sentarte con humildad, hablar con esa persona, porque a veces las personas no están conscientes. Las personas para mí, de por sí, son buenas. Las personas en su interior no quieren hacer daño. O sea, genuinamente somos personas buenas. Claro. En el interior. Entonces, muchas veces hablamos por encimita con ese colaborador y le decimos, ay, tú siempre estás de negativo. Ya, por encimita. ¿Qué yo les recomendaría? Habla con ese colaborador y dile, Luis, yo quiero hablar contigo. Con él. Ah. Mira, Luis, quiero decirte que yo me siento. Nunca decir, tú eres un negativo, tú eres tal cosa, porque automáticamente te etiqueto y tú te bloqueas. Claro. Luis, yo me siento angustiada. Cuando pasa una idea y automáticamente tú la bloqueas, por ejemplo, ayer en la reunión, y lo mismo pasó la semana pasada, fíjate que yo me enfoco al comportamiento. Y lo que yo espero de tú y Luis es esto, esto y esto, por esto, esto y esto. Tú eres un tipo inteligente, brillante, capacitado. Y también siento que más puertas se te pueden abrir. Apóyalo. Dale razones convincentes. Profundiza. No te quedes en el resultado. Vete al comportamiento. Y si eso no funciona, otra cosa que puedes hacer a tus compañeros, o sea, el grupito, reúnanse y hablen con él. De repente no es lo mismo que tú le escuches de mí a que vengamos René, Laura, Lisa. Y decir primero, mi intención con esto es nosotros como equipo trabajar mejor. Nosotros verdaderamente integrarnos como equipo. Porque te necesitamos. Te queremos. Queremos ser tu aliado. Entonces, muchas veces la gente no hace cambio porque ni siquiera entiende tu intención. De repente piensa que tu intención es joderme. Claro que es por, ah, mira lo que está diciendo fulano, ese no sabe. O, ¿qué es lo que se cree este? A venirme a decir a mí, ¿será este mi jefe? Y si no abordamos ese tipo de cosas, independientemente de si eres o no su supervisor, la cosa se pone peor. Porque llega el punto que le coges tirria a ese compañero de trabajo que tú querías antes. Y tú lo querías y se llevaban bien. Y la relación empezó a cambiar. Y yo no hice nada o no estoy haciendo nada para salvar eso. Te cojo tirria. Te cojo pique. Porque somos seres humanos. Claro. Entonces, por eso es muy importante abordar con humildad, con madurez. Y no decir, eso es un problema de él. Porque estoy siendo egoísta. No, eso es un problema de nosotros. Claro. Porque somos un solo equipo o somos una sola empresa. Afecta a mí también, claro. Entonces, cuando yo entienda que todos somos todos y que todos somos uno y que yo soy responsable de eso también. Ahora, como líder, hablamos contigo. Establecimos límites. Por ejemplo, imagínate que tú seas un colaborador que insultes. Que digas improperios. Y yo te establezco un límite. Yo valoro de ti, Luis, esto, esto y esto. Ahora, para mí es no negociable el irrespeto. Que cuando tú no estés de acuerdo con Juaniquito y tú le levantes la voz y digas, si este disparate y que es lo que tú te crees, eso no es negociable para mí. Eso no está permitido. Eso no está permitido. Y yo te pongo un límite. Y tú sigues violando los límites. Entonces, o sí o sí, Luis, tengo que aplicar un final necesario. Porque qué pasa muchas veces que como líderes tenemos a colaboradores que dan el resultado porque son unos brains. Mira y conocen de arriba abajo el sistema. Pero maltratan a la gente. Entonces, a veces nos hacemos los cegatos y queremos minimizar el daño emocional que le hace a su equipo de trabajo por el resultado que da. No. Porque si yo hago eso como líder y permito que eso pase. Dime. ¿Estoy permitiendo que la toxicidad fluya? Claro, claro. El equipo se cae. Correcto. Entonces, como líderes, relación y resultado ahí. Ahí. Podemos tener, de hecho, debemos producir resultado. Para eso estamos, para producir resultado. Pero con la gente, no a costa de la gente. Porque hay gente que logra resultados matando a la gente que trabaja sábado, domingo, con susto, con miedo. Y entonces. Claro. Necesitamos retener y atraer talentos buenos. Ok. Pero entonces, viéndolo desde esa óptica, hay un límite en el cual, después de que ya yo puse de mi parte, ya el liderazgo tiene que entrar. Obviamente, tiene que entrar. Y podemos entonces aprovechar y hacer ese crossover y llegar a seguir ahondando entonces ya en la parte del liderazgo. Pero para llegar ahí, vamos a poner esto hipotético. Imagínense que este ambiente de toxicidad sea una unidad donde el liderazgo, por un tiempo determinado, tiene mucha demanda. Tiene que estar reuniones para acá. Y juntas aquí. Y firmando no sé qué. Y bla, bla, bla. Y entonces, de repente, en el equipo de colaboradores se ha instaurado una semilla de toxicidad, pero el líder, por ese rush laboral, no se percata. Y quizá ese otro equipo de trabajo que quiere ser proactivo con la solución, ya yo hablé contigo, ya te juntamos, te sentamos, no reaccionaste. Queremos que el líder o se dé cuenta o le contamos. ¿Cómo uno escala eso de forma no tóxica? Sí. Lo primero, Luis, y le digo a todos los líderes que estén viendo esto, necesitamos, de verdad, estar presentes en cuerpo y alma en nuestro equipo de trabajo. Porque a veces le damos mayor importancia y prioridad a las reuniones, a los expedientes, a los procesos, al sistema, y me olvido de mi gente. Y si tú quieres tener un equipo conectado, que dé la milla extra, motivado, que realmente tenga pertenencia, tú necesitas dedicarle tiempo a la gente. Llegar en la mañana, saludar a todo el mundo, tocarlo en el hombro, buenos días, cómo está, dime de tu hijo, cómo le fue en el campamento, ta, ta, ta. Tener ese roce humano, esa calidez humana, eso es vital. Segundo, quiero decirte, Luis, hay tres cosas que sí o sí, como líderes, necesitamos hacer, que es observación. Y a veces, yo pienso y lo veo, trabajo con muchas empresas, que los líderes están ahí físicamente y su cuerpo y su corazón están en otro sitio. ¿Por qué? Llega un colaborador, sí, dime, yo te estoy escuchando. No miran a los ojos, están en una reunión chateando, la reunión no ha empezado y en lugar de conectar con su gente están en otra cosa. Entonces, lo primero, observación. Veo, veo cómo llegan, veo cómo comen, veo lo que dicen en las reuniones, observo. Segundo paso, interpreto por qué pasa lo que pasa. Pero ven acá, yo veo a Luis que antes venía contento y tiene como una semana que está tristón, que no hable. ¿Y qué será? Pero ven acá, yo veo a Laura que antes hablaba en las reuniones y ahora está muda. ¿Qué será? Interpreto por qué pasa lo que pasa. Y tercero, Luis, que también carecemos muchas veces de eso porque no sé ni siquiera cómo hacerlo, dónde hacerlo o como excusa, no tengo tiempo. Intervengo. Y para mí, el no intervenir a tiempo, el decir, no, yo se lo voy a decir en su momento o déjame, déjame esperar o en esa intervención tardía se pierde de todo. Claro. Entonces, primero, si soy líder y me doy cuenta que estoy ahora mismo en Belén con los pastores, mañana, presente, tengo a alguien en mi escritorio, suelto el celular. Intencionalmente procuro, aunque sea media hora, una hora, compartir con mi gente. Por lo menos una vez a la semana, como en el comedor con ellos. Guau, poderoso. Por lo menos una vez a la semana, como con ellos. Y si el líder sigue en Belén con los pastores y tú eres un colaborador, acércate. Si ya tú has hablado con ese compañero y no has visto cambios y dile a tu líder, está pasando esta situación, yo como integrante de este equipo quiero que esto mejore por esto, por esto y por esto. Así que, observe la situación, vamos a hacer una reunión y ponlo sobre la mesa. Porque oye, qué peor. Y ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Yo me voy a quedar quietecito. Que el asunto explote cuando tenga que explotar. Uy. Y mientras tanto, ahí todos desangrándonos. Claro. Entonces, yo te dije al principio que yo soy una mujer guerrera, que se atreve. Y en mi experiencia laboral como empleada, que estuve desde tarjeta de crédito, transferencia, fui oficial de negocios en una sucursal vendiendo préstamos, cuentas, recursos humanos, gerente de sucursal. Cogiendo el teléfono en el call center. Gracias por llamar a Scotiabank, en tarjeta de crédito. A ver, qué bien. Jugué muchos roles en el banco. Y siempre me comprometí a hacer lo que tuviera que hacer con ética para que el equipo en el que yo estuviera, ni hubieran chismes, ni hubieran, pero hablando de frente. Si el almacén, que no era mi responsabilidad, estaba desorganizado, yo me metí a organizar la caja. Le decía, cuidado con esas cajas. O sea, y a veces, nuestra falta de humildad, o también nuestra falta de madurez, y eso que yo era una niña, tenía, ¿qué? 18, 19, 20, 21 años. Yo fui gerente de una oficina a los 25. El 85%, el 85% era mayor que yo. Entonces, necesitamos tener coraje. O sea, y coraje no es orgulloso, no, ni ser irrepetuoso. Necesitamos verdaderamente levantar bandera y decir, espérate, ¿para qué este equipo funcione? Tenemos que hacer algo. Y necesitamos un valiente que haga. Claro. Ok, está pasando esto, mi gente, ¿qué vamos a hacer? Dar un ejemplo. Wow, buenísimo, buenísimo. Y yo me quedo con esa parte de influir. Eso que usted decía de acercarte, de buscar la parte humana, de almorzar juntos, de estar presentes. Porque creo que, es como lo decía ahorita, el día a día del trabajo nos somete a esa vorágine terrible de llegué, ponché, me metí en la computadora, tú, 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 almorcé, corriendo, tú, 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 otra vez y me voy, y ya, y no me importa si esto se cae. O sea, es terrible, nos hace perder el sentido humano y entonces nos hace perder también todo el provecho que nosotros pudiéramos sacar de lo humano de los demás para nosotros construir algo junto. Creo que es una tarea bastante importante, tanto de la parte que vimos de los colaboradores como también de esta parte que vemos del liderazgo. Claro, y te digo algo, Luis, si mañana quien está viendo esto quiere hacer algo diferente, así, small bites, mañana cuando tú llegues a tu oficina, en lugar de ir a tu oficina, sentarte en tu escritorio, abrir tu máquina, tomarte el cafecito en tu escritorio, vas a beberte el cafecito en lugar de hacerlo en tu escritorio con tu equipo de trabajo, todo el mundo de pie, compartiendo, cuéntame cómo le fue ayer, qué hay de bueno, dime, Luis, y las vacaciones, tus hijos, y dime, y tú, y tomarte ese tiempecito en la mañana para conectar con tu gente. Así de simple. Yo tengo en mi canal de YouTube lo que se llama la reunión de enfoque, que es la manera en como yo siempre recomiendo iniciar el día. Los equipos de alto rendimiento necesitan empezar con un arranque poderoso, no a lo típico, no cada quien en su escritorio, respondiendo correos, no, necesitamos arrancar de manera diferente. Todo el mundo de pie, Luis, 15 minutos antes de arrancar el día, cuatro propósitos básicos. Un día la lideras tú, otro día la lidero yo, otro día la lideras René, vamos a rotar el liderazgo. Y los cuatro propósitos básicos son, dame una buena noticia, que nada tenga que ver con trabajo, nada con trabajo. Mi hijo, qué sé yo, quién, esta noche voy a ver Barbie, lo que sea, cualquier buena noticia. Entonces vamos a condicionar a la gente de tu equipo, primero a pensar en cosas buenas. Al principio dicen, no, que estoy viva, y lo vamos incentivando. Y además, si por ejemplo una buena noticia es mi mamá mejoró, que mañana, si yo te digo que mi mamá mejoró, ¿qué tú vas a hacer al otro día? Yo te voy a preguntar, ¿cómo sigue? Claro. ¿Y qué vamos a hacer? Con esa información que tú me das, porque yo estoy generando ese espacio, voy a poder crear conexión. Segundo paso, tu meta más importante para hoy, la más importante. Ah, mi meta más importante, vas a ayudar a la gente a planificarse. Además, vas a poder permitir en el equipo de trabajo que Luis sepa lo que está haciendo Michelle. Porque a veces trabajan uno al lado del otro y nadie sabe en qué está nadie. Eso pasa mucho, muchísimo. Y estamos así, mira, el mismo equipo, así, totalmente desalineados. Entonces, tu meta más importante para hoy. Ah, yo como líder estoy escuchando y tempranito en la mañana pienso y digo, y ve acá, y no será P lo más importante. Luis, ve acá y P. Acuérdate que el cliente está esperando. Creo que lo más importante es P. Entonces, al iniciar el día, yo alineo el barco. Claro. Porque muchas veces, tú sabes cuando te digo que es P el asunto más importante, a las cuatro de la tarde. Ajá. Cuando ya tú le has dado durísimo a A. Y ya tú estás casi terminando A. Y a las cuatro de la tarde yo te digo que es P. ¿Y qué hace la gente? Se desgasta, se frustra, se quilla. ¿Y cómo va a ser? Y esta falta de dirección, esta falta de comunicación. Luego, tercera pregunta, ¿qué recursos necesitas? A veces por nimiedades, por cosas muy mínimas, algo grandote no sale. Claro. Un correo que fulano no envió. Ah, no, que él no me ha dado el precio. ¿Qué recursos tú necesitas, Luis, para ser P? Ah, yo necesito que René me pase tal información. René, dime, ¿cuándo se lo puede pasar? Ah, no, tan pronto. Y matamos al gallo en la funda. Y si la persona no está en la reunión, la llamamos por teléfono. Y lo último, ¿cuál fue tu logro de ayer? Señores, necesitamos celebrar pequeñas victorias. No esperemos a los tres meses para ser empleado del mes. Entonces, justo en el grupo que yo estaba ahora, me decían, no, no. Si a las cosas salen, a ti nada más, aquí nada más en reuniones para decir cuando las cosas están mal. Si salen bien, no te dicen nada. Lo grande, lo más grande es que eso se replica en muchísimas empresas. Claro. Celebremos pequeñas victorias, güey, salió bien, P. Además, eso te incentiva que si hoy tú dijiste que tú metes A, ¿qué tú vas a procurar? Celebrar mañana. Claro. Y decir que ese fue tu logro. Claro. Y además, te puedo utilizar como modelo para compartir mejores prácticas. Y así, que el equipo se mantenga siempre aprendiendo. Guau, buenísimo. Yo creo que, bueno, este episodio, para muchos líderes de negocio, muchos líderes en sus pequeñas unidades operativas y para los colaboradores, yo creo que cada quien tiene que sacar su libreta. Yo siempre se lo digo al público acá. Yo le digo, saquen su libreta. Usted le puede dar para atrás otra vez al episodio para que saquen su libreta y le dé tiempo a apuntar. Porque creo que son consejos muy prácticos. Yo siento que la gente cuando se queda con los prácticos, te lo agradece. Te lo agradece mucho y te dice, mira, esto me sirvió puntualmente para esto, esto y esto. Es interesante, inclusive, en el día a día de la vida de las personas, tú te das cuenta, no es lo mismo que te regalen una corbata cuando tú tienes 200, a cuando te regalan un bolígrafo y tú estabas falta de que te regalen uno. Y tú dices, ah, con esto yo voy a firmar tanto cheque que yo pueda porque me hacían falta. ¿Y tú sabes qué? ¿Dónde interviene eso ahí? En la observación. A ver, mira, si Luis mencionó el lapicero, para su cumpleaños, el lapicero. Venga. Y cuando yo veo que de verdad, yo como ser humano soy importante para ti, ¿qué hago? Le doy durísimo para allá. Claro. Porque al final, señores, la gente primero se compromete con el líder, con el líder, y luego con la empresa. Por eso hay empresas que son buenísimas, que tienen muchísimos beneficios y la gente se va. Entonces, el líder juega un rol demasiado importante. Wow. Líderes, apunten ahí. Enfóquense. Enfóquense, apunten, sean indispensables. ¿Eh? ¿Indispensables? Bueno, bueno, pero generen engagement ahí con su equipo de trabajo. Eso es otra cosa, porque a veces por miedo a no ser indispensables, castran a la gente, por miedo a que otros le hagan sombra, no comparten información, información necesaria para sentirse indispensables. Mejor, más, indispensable no. Eso que ustedes saben, compártanlo, multiplíquenlo, denle su silla, que aprendan. Mientras ellos brillen, significa que tú vas a brillar todavía aún más, mientras ellos brillen. Wow. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que este proceso de reclutamiento, nosotros tenemos que tener como una segunda entrevista con usted, porque no interesa mucho su perfil. ¿Qué usted cree? ¿Usted le da una llamadita y usted contesta? Claro. Oh, pero claro. Así como lo hice ahora. Excelente, excelente. Buenísimo. De verdad, yo le agradezco muchísimo la asistencia. No sé si usted quiere dar los datos de Foco Consulting, para que el que quiera más consejos por ahí especializados, lo busque. Claro. Sí, y algo importante, Luis, es que estamos lanzando, vamos a lanzar un programa de mentoría para líderes. Si tú quieres un acompañamiento durante tres meses, porque tú quieres mejorar los resultados de tu equipo de trabajo, te das cuenta que tu liderazgo tiene dos o tres cositas, y quieres trabajarlo en el link de mi perfil, hay una cuestión que dice reservar mi cupo o ponerme en lista de espera. Claro. Entonces, vayan ahí, arroba mi campillo en Instagram, para ponerse en lista de espera. Igual me pueden seguir ahí en Instagram, arroba mi campillo, en YouTube, en LinkedIn, es el mismo usuario, arroba mi campillo, y arroba foco consulting, foco con K, que es el de mi empresa. Excelente. Bueno, yo creo que aquí no tenemos excusa para no tener esos consejos y no tener ese seguimiento. Si usted quiere su seguimiento, usted nada más tiene que seguir en todas las redes sociales e ir buscando, tener el interés, tener el hambre. Sobre todo, me quedo mucho con la parte de compartir, de compartir lo bueno que usted mencionaba, y yo creo que este episodio le sirve a muchas personas, no solamente para sí mismo, sino también para compartirlo, porque lo que usted acaba de darnos acá es oro puro y duro, definitivamente. Así que, me lo agradezco muchísimo. Gracias, Luis. La verdad que sí. Gracias. Nos vemos pronto por aquí. Así que, muchas gracias por la sintonía nuevamente y por justificar su suelo. Así que, espere por ahí lo que le va a caer. Mientras tanto, síganos en todas nuestras redes sociales. Esté pendiente a todas nuestras plataformas de distribución. Suscríbase, encienda la campanita de notificaciones. Recuerde que estamos en YouTube, en Spotify, en formato de video y en Apple Podcast. Y por qué no, en cualquier otro lado quizá por ahí interesante. Así que, recuerden siempre seguir pendiente a todos nuestros episodios. Y sobre todo, no se olvide revisar su cuenta bancaria de preferencia, porque ni usted ni yo sabemos cuándo vuelva a caer la nómina. Así que, mientras tanto, hasta la próxima quincena. ¡Bravo! 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 Gracias.